Me gustaría hablar, luego hubo una polémica un poco engordada si quieres, porque tú estabas con tu amigo Ray y entonces estabais hablando en una entrevista y él dijo somos de color y tú dijiste somos negros y querías aclarar un poco esto porque se lió un poco y no hay por qué liarla por esto. A ver, lo que pasa es que fue un vídeo que está cortado y que la gente puede llegar a descontextualizar, creo que el 99,9% de la gente lo entendió bien, los que han comentado cosas malas es porque ya modiaban de antes, por lo tanto están ahí en el mismo cajón de siempre. Pero sí que es cierto que yo no dije nada más después de eso porque digo mira, no voy a dar más bombo, no quiero que esto quite protagonismo a mi medalla porque acabo de ganar una medalla olímpica y no quiero que se hable de que yo dije somos negros no de color. Pero yo cuando volví a mi casa dije quiero primero ver el feedback de la gente y luego voy a hacer una prueba y la verdad es que todo el mundo me decía enhorabuena por tu vida pero sobre todo enhorabuena por lo que dijiste porque es muy importante y quiero aclarar que no fue politizar absolutamente nada. Yo soy una persona que todo lo contrario, creo que todos mis éxitos se han hecho virales, la gente me siente española porque yo soy española, nunca he sentido un desprecio por ser negra y que me encasillaran como extranjera, jamás he sentido eso y eso quiero aclararlo. Pero no era el caso de mi amigo Ray y yo lo que hice fue quitarle hierro al asunto de que ok, tú no hiciste fuera pero tú estás aquí toda la vida, tú eres más canario que los plátanos de canarias y fue lo que dije sabes de jolín que da igual dejemos ya de que por ser de una forma o de otra, por ser diferente ya parece que no es bueno. No, o sea, la diferencia nos enriquece y tenemos que ver a los países que están al lado nuestro, como puede ser Francia, Italia, que nos comen en resultados deportivos, hablo en temas deportivos porque es mi tema, ¿vale? Por eso, porque para ellos les da igual, ¿sabes? Lo único que les importa es que sea de su país y punto, ¿sabes? Entonces copiemos en lo bueno, no solo copiemos en lo malo. Y yo llegué a mi casa y quise hacer una prueba para ver si lo estaba haciendo bien, en este caso con mis sobrinos, porque yo hijos no tengo y yo le pregunté a mi sobrino Rodrigo y le dije un día, Rodrigo, ¿yo de qué color soy? Y me dijo, negra. Dije, bien, bien, joder, bien, porque yo, a mí se me educó que el ser decirle negro a alguien era como ofenderlo y que mi sobrino de siete años vea eso como algo que no es una ofensa. Cuando yo llegaba a mi casa y le decía a mi madre, mamá, se metieron al colegio conmigo y me llamaron negra y mi madre luchó durante toda mi infancia para hacerme entender que ser negra no era malo, ¿sabes? Para mí en mi casa eso era normal. Entonces, si los pequeños ya ven eso como algo normal es porque algo, al menos en mi familia, se está haciendo bien. Y yo dije, mira, si al menos aquí lo estamos haciendo bien, seguro que en otras casas también, así que quedémonos con eso y no con los tontos que están en su casa y se aburren y tienen algo que comentar porque no tienen otra cosa que hacer. Con su vida, sabes.